Ven, ven la fiesta está empezando lo que te está sonando Las luces ya están escondidas Ven, ven, relájate ese coco, sonríe un poco y ven a disfrutar la vida Yo no sé lo que tú estás buscando, lo que estás esperando Aquí hay todo lo que me pidas Ven, ven, los tiempos van cambiando La gente está soñando, ¿qué quieres que te diga? Lo que hace falta es más adrenalina Lo que hace falta es que no llegue el día, no Manos para los bocillos Manos para los bocillos No, 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 no Comin ar at me I need the kids in there All right, that's good We're going to do it again One more time I need you to run back Just keep on running All right, come on I need my camera Oh my gosh We're in Cuba Ven, ven, mira como te mira Te besan y te quito